Totalmente calcinado quedó este vehículo sobre Enrique Díaz de León. Fue por la tarde del día de hoy cuando un hombre venía circulando en una camioneta de la empresa Amesdi sobre la vialidad de Enrique Díaz de León al cruce con Avenida Patria, cuando se percató que del cofre de este vehículo salía humo y decidió orillarse para observar qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando el fuego se extendió de manera rápida a toda la parte frontal de esta camioneta, derritiendo los interiores y dañando la carrocería. Este suceso generó múltiples reportes a la línea de emergencias donde referían del incendio de este vehículo, por lo que Protección Civil y bomberos de Zapopan arribaron a estos cruces de la colonia Jardines del Country de Guadalajara, confirmando este hecho. Y el primer oficial de bomberos, José Armando Márquez, nos informó lo siguiente. El conductor de este vehículo resultó ileso, por lo que no se solicitó la presencia de los servicios médicos. Policía Municipal de Guadalajara arribó para realizar las debidas diligencias junto a los agentes viales, que realizaron el cierre a la circulación del carril derecho de esta vialidad en sentido hacia Fidel Velásquez. Hasta este corte informativo se desconocen las causas que ya han propiciado este incendio, por lo que serán peritos especializados quienes realizarán las investigaciones para determinar las causas. Reportó Sofía Machet. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.